El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal confirma su apoyo estratégico a las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados rurales, promoviendo la protección del recurso hídrico, permitiendo el suministro de agua para las familias y las comunidades e impactando de forma positiva en el desarrollo socioeconómico y ambiental de los territorios. En ese contexto, en los últimos años, el BP viene apoyando el fortalecimiento de 51 de estas organizaciones con una inversión superior a los 2.936 millones de colones, mediante el financiamiento en condiciones muy accesibles con recursos propios del banco, así como del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y del Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dicha colocación significa un impacto positivo para más de 40.000 personas abonadas que reciben la atención de asadas, beneficiando así a decenas de familias, empresas y organizaciones en comunidades de todo el país, incluyendo la región brunca, permitiéndoles contar con agua potable para su consumo y uso general en sus hogares y negocios a través de su programa de apoyo exclusivo para las asadas. El Banco Popular mantiene financiamiento en condiciones muy accesibles, así como el acompañamiento para la ejecución de sus proyectos. Estos recursos forman parte de los fondos sociales creados por la entidad a través de las utilidades obtenidas de forma anual y que buscan generar opciones de apoyo para las poblaciones más vulnerables a través de créditos y servicios más accesibles. Este programa para asadas actualmente financia sin límite de cantidad de abonados, permitiendo a más organizaciones acceder al fondo por un monto máximo de hasta 100 millones de colones, sobre todo para la ejecución de sus proyectos y cuenta con una tasa de interés igual a la tasa básica pasiva. A través de la Banca de Desarrollo Social y desde el Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el BP ofrece productos y servicios que permiten y facilitan a las asadas acceder a otros tipos de recursos. Por ejemplo, para lograr el aval y garantía que requieren, puede acceder a un financiamiento y la obtención de recursos del Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial, permitiendo a las organizaciones impulsar proyectos que busquen mejoras técnicas, asesoría, investigación, entre otros aspectos. También se benefician con desarrollo de servicios relacionados con la protección de los afluentes, compra de propiedades, construcción de infraestructura para equipos y centros administrativos, implementación y renovación de infraestructura como sistemas de bombeo, tuberías y tanques y fomento de programas de educación ambiental, incluyendo jornadas de reforestación, charlas en colegios y escuelas. Las organizaciones interesadas en impulsar sus proyectos pueden acercarse a la oficina comercial más cercana, por ejemplo, la que está en San Isidro del General o a través del teléfono 864 79 637.